Las imágenes de violencia hacia los animales han sido utilizadas por las activistas a lo largo de la historia del movimiento y son a menudo un componente clave de las campañas. Las imágenes de animales en jaulas de gestación o mataderos pueden transmitir de forma única la magnitud del sufrimiento que los animales enfrentan. Para entender mejor su uso efectivo en el activismo, investigadoras entrevistaron a 60 activistas en Europa para saber qué efecto tuvieron sobre ellas las imágenes de violencia y cómo las han utilizado. Las entrevistadas informaron que el uso de imágenes gráficas a menudo causaba un shock moral, una reacción visceral a algo espantoso que inspira al público a actuar. Algunas también dijeron que ellas mismas revisan periódicamente imágenes gráficas a pesar de la angustia que les causa, porque les motiva a continuar con su trabajo. Otras compartieron la preocupación de que las imágenes de violencia pueden dejar a las espectadoras tan molestas que evitarán por completo el problema. Aquellos que son sensibles al sufrimiento pueden convertirse en activistas altamente motivadas, pero no si les alienamos antes de que tengan la oportunidad de participar. En general, consideraban que las imágenes de violencia tenían inconvenientes que podían superarse y la clave es el equilibrio. Adapta las imágenes a la audiencia y al lugar. Puede que no sea prudente utilizar imágenes explícitas en un espacio público, donde las transeúntes pueden sentirse atrapadas por el contenido perturbador sin su consentimiento, lo que puede llevar a la alienación y la evasión. También es poco ético e inapropiado exponer al público infantil a imágenes explícitas de violencia. Con una audiencia joven, las activistas pueden usar imágenes de animales en un santuario o en la naturaleza. Si la incomodidad puede dirigirse hacia acciones específicas y un propósito concreto, puede ser un catalizador para el cambio. Las representaciones del sufrimiento animal siempre deben ir acompañadas por sugerencias específicas de acciones que la observadora pueda realizar para ayudar. Las fotografías panorámicas de metros cuadrados de jaulas en batería y corrales de engorde pueden mostrar la magnitud del sufrimiento, pero deben usarse junto con imágenes o fotografías de animales individuales para que la espectadora tenga la oportunidad de relacionarse con ellos de manera más personal. Las investigadoras muestran que las personas se relacionan más con el sufrimiento de los mamíferos, por lo que las activistas pueden encontrar que esto es más efectivo cuando se aplica a vacas y cerdos que a peces o aves. Las activistas que usan estas imágenes para mantenerse motivadas también deben ver imágenes del resultado esperado de su trabajo, animales felices y sanos en santuarios o viviendo en la naturaleza. Esto puede evitar que se estanquen en el desánimo. Las activistas de hoy tienen un acceso sin precedentes a imágenes y fotografías explícitas del sufrimiento de los animales. Si podemos utilizar esta poderosa herramienta estratégicamente como parte de un enfoque múltiple, podemos esperar el apoyo de nuevas activistas y mantenernos motivadas. Un agradecimiento especial a BecFan por patrocinar este vídeo.